Soy Alex Pintos, director responsable de La Incondicional y autorizo a Charlie Sacco a pasar y difundir nuestros temas. Y el dolor, lo difícil que será, en sentar y esperar, que los días pasen, y que quieras escuchar. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Tu mano está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el dolor, lo difícil que será, en sentar y esperar, que los días pasen, y que quieras escuchar. Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender. Y el dolor está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te voy a esperar. Siempre aquí te voy a esperar, siempre aquí te espero ya.